Durante 20 años, después de que los asesinos derrotaran a los templarios, Londres disfrutó de un cierto periodo de paz, hasta el otoño del terror. En 1888, una serie de macabros y misteriosos asesinatos siembran el pánico en Londres. Los burdeles de Whitechapel son cálidos y seguros comparados con las calles del distrito, donde las prostitutas son mutiladas y los grotescos cadáveres abandonados a plena vista. Jacob Fry busca al escurridizo asesino para poner fin al terror de Jack el Destripador. ¡Deprisa, señor Finch! ¡Esto pasará a la historia! Señor Wivesbrook, sé que tiene más cartas del Destripador. Le advertí que no se me ha acercado. ¡Deje de publicar sus cartas! Ha convertido a un delincuente cualquiera en una leyenda y eso es precisamente lo que quiere. ¡Jacob! ¡Por fin te encuentro! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Es el Destripador! ¡Katy! ¡No puede ser! ¡No, no habrá! ¿Y Lizzie? ¡No a las dos! ¡No en una noche! Dale, recuerda lo que te dije. Ahora vete. ¿Cuántos asesinos tienen que morir para que abras los ojos? Solo uno más, Jack. ¿Deberías haber tenido fe, Jacob? Ahora voy a ir a por ti. Sé que estás ahí, Jack. ¿Ahora el maestro del terror tiene miedo de dar la cara? Soy tu sombra, Jacob. Los destriparé a todos y esa es la forma más rápida de llegar a ti. ¡Cada! ¡Cada! Ok, nada más. ¡Cada! 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 ¡Vamos, maldito monstruo! ¡Acabemos con esto! ¡Corre cuanto quieras, Jacob! ¡Te atraparé! Siempre se me ha dado bien seguirle la vista a un animal, boy. No puedes esconderte en ninguna parte. ¡El amor de Dios, no me toca! ¡Alto! ¿Me quieres a mí, Jack? ¡Ven y mátame! Estas no son formas. Este es mi credo. ¡No puedes escapar! 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 Sí, escóndete en tu agujero, ratoncito. ¿Tienes prisa, Jake? Jack, estás enfermo. Es que no es la ironía. Jack. Solo tú sabes quién es el Destripador, pero no se lo puedes contar a nadie porque sería tu fin. ¡No, no, no, no! Jack, ¿podemos solucionarlo? ¿Solucionarlo? Yo soy la solución. ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jacob la hizo venir antes de desaparecer. Cree que ha muerto. Me cuesta creerlo, pero... De ser así, usted sería la única persona capaz de detener al destripador. Sígame. ¿Cuándo pensáis detener a ese monstruo? La llevaré al lugar del primer ataque del destripador. ¡Incompetentes! Los periodistas siempre son los primeros en enterarse de todo. Cuando llegamos ya han alterado las pruebas y al día siguiente son todo titulares sacrientos. Los escasos metros que separan Flower de Dean Street se han vuelto tan peoros... ...y hasta mis mejores hombres tienen miedo de malditar Whitechapel. Será mejor coger un carruaje. Ya he tenido suficiente huevo en la cara por hoy. Yo conduzco. ¿Qué ha sido de este distrito? Whitechapel es un nido de crímenes, señorita Frank. El terror se ha apoderado de él. En otros lugares los ricos son carretuantes, pero aquí son los hombres intentando llegar bien a días en el año. Los deportivos se han igualizado como una cloaca en una de los espacios de las monstruos... ...donde los ciudadanos son raros que viven en el mundo. No estamos lejos del lugar del asesinato de Merian Nichols. Para mí era Folly, así es como la llamaban sus amigos. Pero la mujer que murió aquí no es la misma que yo vi en la taberna, Fray Impal. ¿Entonces quién era? Esperaba que usted me lo dijera. Vaya a verlo usted misma. No se lo va a creer hasta que lo vea con sus propios ojos. Aquí ocurrió el primer asesinato del destripado. ¿Identificaron a la señorita Nichols? Su marido llevaba 11 años sin ver. Apenas he hecho un vistazo al cuerpo mutilado de esa pobre mujer antes de atreverse a... ...perdonarla por lo que le había hecho. La prensa se encargó de difundir que el dedo de la señorita Nichols tenía la marca de un arma. Se lo quitaron a la fuerza, igual que a las otras víctimas. ¿Qué ha descubierto? Deme un segundo. Deme un segundo. El anillo de Nichols. Es de los asesinos. Y lo ha reconocido. Debió de arrojarlo durante el forcejeo. En un intento desesperado de proteger a la hermandad. Y cree que las elige. Sí. Y los periódicos acusan a la policía, a mí, de dejar que la principal ciudad del mundo se hunda en la brutalidad más primitiva. Debo marcharme, señorita Fray. Tengo otros asuntos que atender en el chat. Buen día, inspector. Le agradezco su discreción. Combatiré la influencia de Jack en las bandas de Londres. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.